¿Qué tal? Gracias por seguir con nosotros. Pues iniciamos, está conmigo Armando Rangel Hernández, delegado de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Javier, a tus órdenes y también gracias a toda la gente que a través de tus monitores nos recibe en todas las casas. Perfecto. Pues bueno, hay un tema importante, vamos por ahí, un poco pasa desapercibido, quizás por la zona, es una zona rural, es una zona de comunidades indígenas, comunidades indígenas que por mucho tiempo han estado en un enfrentamiento, un duro enfrentamiento entre posesión de tierras, no es el único problema que tienen, son varios los predios que de pronto entran en un litigio y pues esto impacta ya en una comunidad específica y además con una instalación pública como lo es un salón de clases, propiamente dicho, un salón de clases que se instaló en un predio que por más o menos 15 años, platicábamos, 16, estuvo en pleito legal entre un grupo de comuneros y una mujer indígena, una mujer de origen indígena, Narcisa López, que pues reclamaba la propiedad de este predio. Entonces esto ya tuvo consecuencias incluso legales. Y lo que nos informaban en el transcurso de esta semana es que la Secretaría de Educación de Guanajuato ya procede de manera legal en contra de Narcisa, concretamente, explíquenos un poco más cómo están las entrañas de este tema. La comunidad indígena surge en 2002 a través de un reconocimiento de la Secretaría de Reforma Agraria donde les dota de tierras a un poblado en particular. Hay un padrón y hay una relación de tierras en donde se les dota a través de una resolución del Tribunal Agrario. Dos años después entra, procede, vuelve a medir y vuelve a ubicar qué más gente queda fuera de ese primer reconocimiento y eso ocurre en 2006. A nosotros, a la Secretaría, le donan alrededor del 2012-2013 un predio que de entrada se encontraba baldío en ese momento y toda vez que se encontraba baldío se empiezan los trabajos de titulación del mismo a fin de que pueda construirse. Y este predio lo dona a la comunidad indígena a fin de tener ahí una escuela técnica. De hecho, una escuela telesecundaria, perdón. De hecho, lo donan a la telesecundaria 1119 no a la Secretaría ni a Gobierno del Estado. El título de propiedad que se gestiona después es a favor de una telesecundaria. En ese inter nos damos cuenta en el 2014 de que hay una persona que no habitaba ahí que no había hecho actos de dominio tampoco que no aparecía por tanto en el padrón de indígenas que le dio origen a la comunidad y que reclama a la comunidad ese predio y empiezan en un proceso litigioso a ambas partes. La Secretaría en su momento lo que hace es replegarse y dejar que no se acabe de concretar la donación, no se gestione el título, sino que permanece al margen en espera de ver a quién le resuelve el tribunal correspondiente y a quién le da la razón. En 2015 la señora pierde contra la comunidad sus pretensiones y al mes de que se hace este dictamen la Secretaría inicia la construcción a través de un aula. Se lleva tres, cuatro meses la construcción del aula, se va a iniciar una segunda etapa y entonces la señora Narcisa acude a la comunidad, mete una demanda contra la Secretaría, pero además de que mete una demanda contra la Secretaría toma posesión de manera, pues no quiero decir violenta, pero de manera irregular de la propia tierra. Lo que hace también la Secretaría es parar la segunda etapa de construcción, nos demanda la señora ahora sí ya como Secretaría y lo que hace también la Secretaría evidentemente es aportar las pruebas que le permitieron a ellos en un principio iniciar una construcción y otra vez detener cualquier tipo de construcción, cualquier tipo de acción como está hasta ahora, tampoco sacarla, ni mucho menos, pero sí acudir al Ministerio Público a aportar los elementos que daban causa a la presencia ahí de la propia Secretaría o de la propia construcción. Derivado de esta demanda que ella interpone y de las pruebas que nosotros ofrecemos, el Ministerio Público encuentra elementos para buscar entonces que en lugar de reclamarle a la Secretaría se reclame a ella la presencia irregular y se le acredite a ella o se le pretende acreditar a ella la incursión irregular hacia la propia tierra y es en el espacio donde estamos. Sí, muy respetuosos lo que nosotros buscamos como Secretaría, sí es atender una necesidad educativa de la población, pero también muy conscientes de que ingresar de manera irregular sin que haya dictámenes jurídicos de por medio nos exhibirían como una entidad irresponsable que puede ocasionar un conflicto en la propia comunidad. Como si tomara parte por parte de alguno de los dos. Así es, entonces lo que hemos estado es buscando detenernos y que sea la propia instancia jurisdiccional quien determine qué es lo que procede en el caso en particular. En ese interés estamos. También tenemos una presión constante. El lunes pasado todavía nos toma la comunidad indígena, la escuela, hoy esa escuela está en un terreno prestado por parte del IECA y no son las condiciones adecuadas para darle clase a 300 alumnos. Nos toman la escuela y también ellos buscando presionar que la actitud de la Secretaría sea mucho más enérgica. En ese sentido hemos sido claros, no buscamos despojar a nadie, de hecho tenemos que estar incluso en esta circunstancia para estar en condiciones de negociar con quien resulte favorecido por la instancia jurisdiccional que corresponde. Correcto. Hablamos, delegado, de precisamente la naturaleza de ese tipo de conflictos legales pues tienen también un origen prácticamente histórico en la conformación de estas comunidades chichimecas. Hay cierto divisionismo entre una y otra. Por ahí tenemos imágenes de un lamentable suceso que ocurrió en enero de este año, propiamente entre el 15 y 14 de enero ocurrió, donde desgraciadamente hay este tono de conflicto, donde ya eleva demasiado el enfrentamiento que hay entre estas comunidades. ¿Considera que ha sido aseada y de alguna manera también acompañado no solamente lo que le concierne a la Secretaría, que es la parte legal, sino también el tratamiento político para mantener este acompañamiento, que la SEC no actuara sola, sino que quizás acompañada de la Secretaría de Gobierno tratar de mediar de que cada uno quede, si no por lo menos contento con el resultado, pero sí conforme y consciente de que lo que se va a instalar pues es para generar precisamente mayor cohesión social? Sí, evidentemente. Creo, como bien dices, que si fuera un asunto exclusivamente jurídico la situación será mucho más sencilla. Sin embargo, la naturaleza de la comunidad, y estoy hablando de que es una comunidad que tiene mucho tiempo con problemas de esta naturaleza, muy dividida, como tú bien dices, en donde ha habido incluso rispideces como la que señalas o agresiones como la que señalas, hace que tengamos que ser sumamente cuidadosos y sobre todo no adelantarnos a los propios acontecimientos. Hace un año, cuando recibíamos incluso la presión de la comunidad indígena, nosotros le decíamos que no estábamos nosotros en condiciones de tener parte o tomar partido ni hacia un grupo ni hacia el otro grupo, porque entendemos que la responsabilidad de la Secretaría sí es dotar el servicio de educación secundaria y eso estamos comprometidos a hacerlo e incluso en instalaciones prestadas tenemos que hacerlo con la calidad que requiere, pero también tenemos que ser cuidadosos porque ya hay una inversión en ese terreno y evidentemente nos interesa que se pueda concretar a favor de la propia comunidad y tendremos que negociarlo o con una parte o con la otra, pero también lo que menos queremos es que se ocasione un conflicto entre la propia comunidad. Ya hay suficientes problemas en la comunidad como para que un tema de esta naturaleza se derive en ello y es muy delicado porque por lo pronto los pares de familia nos señalan inactividad, nos señalan negligencia porque ellos quisieran que a lo mejor en lugar de ese conflicto que se dio en enero entre los dos grupos de población le hubiera generado personal de la SEC con ellos y evidentemente lo que menos va a ser la Secretaría es ello. Si respetamos, ayer tuvimos una reunión con la gente de la señora Narcisa, no estaba yo en la delegación, pero la gente que lo atendió la encontró a ella en un plan muy consciente de que ya está este asunto en una instancia jurisdiccional y que a nosotros no nos queda hacer más que aportar los elementos de cargo y de descargo que tenemos y finalmente estar en condiciones de ver qué es lo que se decide ahí para poder también nosotros tener la confianza de seguir dialogando con ella en el sentido que fuese el fallo, pero la oportunidad de seguir dialogando con ella como con los pares de familia. En ese sentido, la SEC estaría dispuesta a llegar hasta donde tope el asunto o si hay una postura, como lo comenta de parte de la señora Narcisa, de retirarse y de alguna manera también ya, digamos, apostarle un poco más al diálogo, no digo que se conforme, ella reclama derechos, pero de al menos de poder, digamos, retirar la demanda en caso de que ella tenga esa apertura o estaría, digamos, buscando prácticamente que se le reponga el tiempo perdido o algo por el estilo. Bueno, la demanda que hay, te digo, surgió por una demanda primero de ella y nosotros aportamos elementos y el Ministerio Público encuentra que hay elementos para acreditar el despojo por parte de ella. Lo que no quiere la Secretaría, evidentemente, es buscar tampoco perjudicarla a ella ni perjudicar tampoco a la otra parte. Evidentemente, en la medida de que podamos tener una solución pacífica con ella o con el otro, si fuese necesario, la adoptamos, pero también la Secretaría tiene un conflicto y el conflicto es la obligación legal de velar por el patrimonio de la Secretaría. Te comparto, sí estuvimos buscando incluso desplazarnos hacia otros lugares, pero lo primero que encontramos es un marco normativo que te dice, oye, aquí ya tienes un terreno que está a nombre de una escuela y hay una inversión que está a nombre de una escuela. Y si tú de repente, de manera, a lo mejor de buena fe, pero decides que ese terreno y esa inversión las puedes dejar de lado, pues también te estás incumpliendo tu responsabilidad de velar con un patrimonio. Das pie a que cualquier instancia diga, oye, aquí me surgió un reclamo y puede ser cierto, puede no ser cierto, y por lo pronto se lo regalo o dejo de defender el patrimonio que tengo la obligación legal de proteger. ¿Es dinero público invertido? Esa es realmente la complicación también que tenemos. Creo que la gente de ustedes que le ha dado seguimiento al caos ha visto la intención incluso de la Secretaría de haber buscado otras alternativas distintas y dejar el conflicto entre las partes, no ser parte de ellos. Nosotros sabemos que independientemente de lo que se decida, pues una parte de la comunidad o la otra parte de la comunidad va a acabar reclamándole a la Secretaría su presencia ahí, aunque la comunidad esté requiriendo su servicio educativo. Entonces sí estamos realmente entre la espada y la pared y en ese sentido pues tenemos que ser extremadamente respetuosos y cuidadosos para que ninguna imprudencia por parte de la Secretaría pues pueda comprometer realmente la labor de la misma. Correcto. Digo, es importante también especificar esto porque siempre está latente y evidentemente el ánimo e incluso las opiniones que nos han dado de la zona es el gobierno va a ser la fuerza pública. Esta es la primera señal para utilizar la fuerza pública. ¿Esa no es la tónica? No, definitivamente no. Eso lo hemos dicho mucho a los pobladores. Ni queremos que ustedes vayan a sacar a la señora, ni queremos que la señora vaya y lo saque a ustedes y evidentemente tampoco la Secretaría de Educación está para ello. creo que aquí afortunadamente hay que tener fe y acudir a las instancias correspondientes y también respetarlas pero la manera de respetar de manera clara una decisión independientemente de la que sea pues es si realmente mantuviste una actitud que no haya agraviado a ninguna de las partes en el camino. Si haces asomos de influencia o haces asomos incluso de atropellar derechos independientemente de que esos sean reconocidos o no pues finalmente meritas mucho la autoridad moral que tienes que tener en este caso y tenemos que cuidar mucho de ese tema. Lo que queda entonces por delante es el diálogo directo con la señora Narcisa. Lo que queda por delante hay una cita para ella el próximo 7 de noviembre el tribunal la está citando a comparecer para presentar nuevamente sus alegatos y yo estimo que también el tribunal habrá de dictaminar si procede la solicitud del Ministerio Público de Fincar Responsabilidades o no. Evidentemente cuando hablamos de Fincar Responsabilidades no es nada más de abandonar sino el tema como se planteó primero la denuncia por parte de ella y como se está acreditando es despojo o sea hay daños adicionales. Lo que no queremos nosotros es eso. Nosotros no tenemos interés en cuantificar ni en asumir daños si es que a ella le corresponden y evidentemente pues también si nos corresponde a nosotros pues platicar con ella a ver qué es lo que correspondería también por parte de la Secretaría. Correcto. Podemos estar pendientes de lo que sucede evidentemente se requiere mucho aseo en la actuación. Mucho aseo yo creo por parte de todo la propia sociedad la invitación es de verdad a que no tomemos partido no es un ánimo de a quien le echamos porras o quien está efectivamente más cercano a nosotros. Temas de esta naturaleza de tierras y de cuestiones indígenas aunque no es muy común en Guanajuato si hemos sido testigos en Guanajuato de lo que ocurre con estos dos elementos en otras partes del país y eso nos obliga a ser extremadamente cuidadosos extremadamente precavidos y en ese sentido por la invitación el compromiso primero de la Secretaría es asumir esa actitud también imparcial en la medida de lo que sea necesario y posible pero también a la propia sociedad invitarlos a esa imparcialidad y a esa confianza que hay que depositar en las instituciones correspondientes. Y por último delegado si hay una instancia que tiene precisamente esta visión general de lo que ocurre en estas comunidades de San Luis de la Paz y de otros municipios donde también hay comunidades y asentamientos chichimecas son múltiples los conflictos que tienen incluso entre la misma etnia yo creo que incluso yo podría decir tienen un mayor diagnóstico y tienen una mayor visión y presencia que la propia Secretaría de Desarrollo Social ojalá me equivoque pero bajo estas circunstancias ya viendo de manera general vamos no bajo su opinión no merece este tipo de fenómenos una mayor atingencia de parte del gobierno estatal y de los gobiernos municipales evidentemente para poder lograr una mayor cohesión entre ellos es decir una convivencia mayor en lo que a ustedes les corresponde digo es el ámbito educativo queda clarísimo pero no hace falta quizás una mayor actuación ya a nivel político de responsabilidad pública estamos realmente poco acostumbrados en Guanajuato de verdad a convivir con comunidades indígenas porque tenemos pocas si hay un consejo indígena estatal incluso participa de manera mayoritaria la zona noreste del estado con comunidades en San Miguel de Allende en San Luis de la Paz en Dolores y en Tierra Blanca y evidentemente si tienen diversidad de demandas y de necesidades por atender se ha diversificado la manera de atenderlas una parte de ellas y concurre la secta de educación otra parte la secta de salud porque también el rezago y las necesidades sociales que presentan es grave pero también es poco los conflictos realmente de tierras yo creo que por tierras en materia indígena quizás ahorita se centraría el tema exclusivamente en San Luis de la Paz pero también te digo cuando se mezclan los dos es muy complicado y es mucho más explosivo que un tema de tierras en otra parte que ya la tierra finalmente ha sido el origen a lo largo de la historia de la humanidad de conflictos entre naciones y entre todo entonces los dos elementos son de mucho cuidado creo que la Secretaría de Gobierno ha estado muy al pendiente también de darle seguimiento a cómo apaciguar y a cómo tranquilizar y a cómo crear condiciones de concordia entre la gente pero es difícil realmente que alguien renuncie a su derecho a la tierra de manera satisfactoria o voluntaria si es menester darle seguimiento probablemente sea menester también buscar cómo otras dependencias concurren para que esto no se genere un conflicto pero lo que tenemos que poner de parte nosotros pues es evidentemente esa concordia nosotros tenemos una complicación que quienes nos presionan quienes están con nosotros es más bien o empujándonos es el bando que tiene un reclamo contra la señora Narcisa los padres de familia pues van y nos toman a escuela y nos van a visitar a la delegación y nos invitan y hemos ido a lo largo del tiempo que tengo la delegación tres o cuatro veces a la comunidad y tres o cuatro veces han venido con ese mismo antigencia pero no necesariamente lo ha hecho la señora Narcisa pero eso no quiere decir que tengamos nosotros que ponernos en contra de ella ni tampoco a favor de ellos y es una necesidad de serlo muy responsable correcto bueno es un testimonio de alguien que está en la zona que conoce lo que está sucediendo las necesidades que también piden que son de educación y pues eso es lo que yo creo que debe de prevalecer la concordia para poder sacar adelante estos temas y agradecer a Zona Franca realmente es una zona lejana del estado y es un problema también como decía no presente en el ánimo de la mayoría de los guanajuatenses pero si habla muy bien de un medio de comunicación como el de ustedes el que a pesar de esa circunstancia en particular estén acompañándonos y estén presentes dándole seguimiento a un tema que creo que de naturaleza humana más allá del interés global que haya es importante que lo tengamos presente los guanajuatenses y de repente una desconexión muy centralizada que Zona Franca y lo digo me da como gusto decírtelo a ti Javier y decirle también Arnoldo a toda la gente que hace esta empresa pues lo tiene muy presente y es un gran alivio para los guanajuatenses contar con ellos como ustedes bueno muchas gracias el delegado Armando Rangel muchas gracias por estar con nosotros estaremos pendientes del tema gracias muchas gracias vamos a mensajes regresamos vamos a mensajes vamos a mensajes vamos a mensajes